¿Qué es el operativo de Policía Judicial? Los que se encontraban reportados como robados. Existen también varias tablets, cámaras fotográficas y teléfonos que no justificaban su propiedad, por lo que los mismos han sido retenidos. Aproximadamente duró dos semanas, se levantó información con el personal policial de PJ, específicamente en el sector de la mariscal. Sí, como lo indicé anteriormente, este plan es el denominado Hábitat 3, ya que se va a hacer la convención aquí en nuestro país. Todo este sector estamos limpiando con varias unidades como tienen conocimiento.